Bueno, nosotros somos La Quinta, somos una agrupación barranquillera, es compuesta por dos balduparenses y un barranquillero. Mi nombre es Ed. Mi nombre es Mike. Yo soy Yona. Y bueno, estamos haciendo promoción de nuestro más reciente sencillo, es nuestra primera canción titulada ¿Qué me hiciste tú? de la cantautora Itza Primera, es venezolana, está radicada en la ciudad de Bogotá, en donde hicimos la producción con The Boom Maker. Bueno, La Quinta es una mezcla de sonidos autóctonos de la región Caribe con los sonidos urbanos. Ya podemos hacer música colombiana sin hacer algo pasado de moda, para que la gente se sienta también cómoda y obviamente rescatar los ricos del folclore colombiano y de la región Caribe. Bueno, la canción habla de un amor bonito, sabemos que el género urbano está bastante maltratado hacia las mujeres y lo que quisimos dar a entender es que con el género urbano también se puede hablar bonito, también se puede decir que me encanta, que me hiciste tú, que me enloqueciste, que me enamoraste y eso es lo que quisimos transmitir con esta canción. Sí, estamos promocionando el lanzamiento del video, el cual también se realiza el día sábado 17 en la discoteca Trucupé, simultáneo el lanzamiento de la canción, el lanzamiento del video de ¿Qué me hiciste tú? ¡Mamilia, nosotros somos la Quintana! Queremos invitar a todos los lectores de El Heraldo a que estén sintonizados con nosotros y los esperamos este sábado 17 en la discoteca Trucupé. Tú me tienes pensando como un criminal, imaginando como robar en tu boquita un beso. Bien que yo tú, nadie que me bese así como tú, nadie me acaricia así como tú. Quiero pasar contigo el resto de mi vida.